Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Recuerda cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional. Me daban una propuesta de ley y yo decía, en consideración. En consideración el decreto para establecer tarifa única a la exportación en todos los aeropuertos del país y facilitar al máximo a los exportadores su trabajo. Para que el producto del esfuerzo productivo vaya a mercados internacionales y Venezuela salga ganar, ganar. Gana la empresa, ganan los trabajadores, las trabajadoras. Y gana para que al país se le vaya abriendo las nuevas fuentes, las nuevas fuentes de ingresos. Así que procedo a firmar y aprobar el decreto para establecer tarifa única en los procesos de exportación por los aeropuertos del país. Buena noticia, buena noticia, buena noticia para los exportadores de Venezuela. Muy importante que nosotros sigamos el camino para apoyar intensamente el trabajo. Recuerda cuando yo era presidente de la Asamblea Nacional. Me daban una propuesta de ley y yo decía, en consideración. En consideración, en consideración el decreto para establecer tarifa única a la exportación en todos los aeropuertos del país y facilitar al máximo a los exportadores su trabajo para que el producto del esfuerzo productivo vaya a mercados internacionales y Venezuela salga ganar, 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 ganar los trabajadores, las trabajadoras y ganar para que al país se le vaya abriendo las nuevas fuentes, las nuevas fuentes de ingresos. Así que procedo a firmar y aprobar el decreto para establecer tarifa única en los procesos de exportación por los aeropuertos del país. Buena noticia, buena noticia, buena noticia para los exportadores de Venezuela. Es muy importante que nosotros sigamos el camino para apoyar intensamente el trabajo.